Muy buenos días, Sully, para vos y para tus compañeros también que se encuentran en el estudio, Cristian y Néstor, buenos días para ustedes. Buen día, doctora. Contar un poco, ¿cuántos comercios finalmente serán denunciados por no adherirse al asueto? Actualmente tengo informe de 17 locales que no acataron lo que disponía la ordenanza 010-2024, Cristian, tal es así que ayer el compañero de industria y comercio ya me estuvo comentando y se estuvo elaborando notificaciones para que puedan ser acercados a estos comercios que no acataron la ordenanza. ¿El proceso en qué consiste? ¿Esto se deriva al juzgado de falta? Es así, Cristian, como primera medida se le notifica por un periodo de tiempo de 48 horas a los efectos de que se acerque hasta la institución municipal, en este caso, industria y comercio. Pasado dicho plazo, los antecedentes serán elevados al juzgado de falta para que pueda ser multado de estos comerciantes, ¿verdad? Y seguramente ahí van a presentar su descargo correspondiente también. ¿Y en cuánto consiste la multa, doctora? La ordenanza 010 establece que el incumplimiento de la ordenanza será calificado como falta grave y tenemos otra ordenanza que establece la escala de multa, ¿verdad? Y para las faltas graves se establece en esa ordenanza de 10 a 300 jornales como faltas graves. ¿Y cuál es la que se va a aplicar? Y la ordenanza 037-2006 es lo que establece la escala de multa, como te estuve comentando ya, ¿verdad? Entonces, de 10 a 300 jornales es la multa establecida para estos casos. De 10 a 300 hay un gran trecho. ¿Quién determina si va a ser 10, 11 o 12 o 200? Y eso ya es a criterio del juzgado de falta, Cristian. Pueden ser 10 jornales, pueden ser 50 jornales, pueden ser 300 jornales. Ya dependería eso del criterio del juez, pero en este caso en particular, en vista de que hay evidencia de que fue incumplida la ordenanza, evidentemente que en la acusación yo ya tengo que solicitar que sea impuesta la multa máxima establecida en la ordenanza municipal. Eso tiene que ver con el, o sea, se hace una evaluación previa. No podés pedir 300 jornadas para un copetín que abrió ese día y pedís 10 para un supermercado. Exactamente, Néstor. Ya dependerá también cada caso en particular. Por eso que no se puede ser demasiado radical muchas veces porque hay una gran diferencia entre una casa de venta de repuesto de moto, por ejemplo, que es enorme y puede ser también otra casa de venta de repuesto de moto, pero es un negocio pequeño, por decirte. Entonces, ahí va a haber una diferencia ya desde el momento en que uno examina el expediente, ve la placa fotográfica, que en este caso van a ser las evidencias, ¿verdad? Y conforme al informe proveído por la Dirección de Recaudaciones también en su movimiento, ya luego uno se va a dar cuenta de que es un local pequeño y ver su otro que sea un local con mayor flujo económico, ¿verdad? Por su historial, podríamos decir, doctora. Y hasta el momento hay relevamientos de datos preliminares, hubo, por decirlo así, fiscalizadores, quienes corroboraron, quienes incumplieron. ¿Se tiene ya preliminarmente al menos una cantidad estimativa? Es así, Néstor. Por eso justamente mencioné al principio de la entrevista que tengo informe de 17 locales con placas fotográficas que nos evidencian que efectivamente ese día estuvieron trabajando normalmente, ¿verdad? Y no se acercaron a la institución municipal porque hubieron casos también de comercios que vinieron con anterioridad y pagaron lo que establece la multa, ¿verdad? Entonces hay situaciones distintas. A ver, ¿qué comercios o qué rubros de comercios estaban habilitados para abrir ese día, doctora? En cuanto a las excepciones son, por ejemplo, estaciones de servicios, farmacias, eso que sí o sí tienen que abrir, ¿verdad? Que en esos casos no se establece ningún incumplimiento, o sea que no incurren a ningún tipo de incumplimiento. ¿Y rubro de alimentación, supermercados, demás? No está exceptuado, Cristian. ¿Y cómo hicieron los supermercados para trabajar ese día? Y por eso te digo, hubieron locales comerciales que se acercaron con anterioridad a abonar por la multa, pero no te puedo asegurar todavía un 100% porque no tengo todavía el informe de recaudaciones. Entiendo. Es decir, pagan anticipadamente la multa. ¿Y cuánto en ese caso, doctora? ¿Cuánto se paga? Se estableció o se consensuó en este caso 50 jornales. Ajá. ¿5 millones el equivalente a...? 5 millones 500 mil aproximadamente. Poco menos de dos salarios los sueldos. Sí, sí. 50 días. Así mismo es. Y estos controles que decías de 17 casos específicos, y no es tampoco por querer quedar mal con la gente de otros barrios o zonas periféricas, el feriado rigió para los más de 800 kilómetros cuadrados que tiene la ciudad de Coronel Oviedo, en las compañías, en los barrios, donde también hay autoservicios, supermercados, hay otro tipo de emprendimientos o negocios que pagan sus patentes a la municipalidad. ¿Hay controles? ¿Se llevan a cabo esas vigilancias, doctora, o solamente en el casco urbano? Y para serte sincera, Néstor, más se suele realizar los controles en la zona céntrica, donde hay comercios de mayor flujo económico, por decirte, ¿verdad? Y no desconozco si este año los compañeros de industria y comercio estuvieron haciendo las verificaciones en las periféricas, en los barrios, así como estás mencionando, ¿verdad? Desconozco porque no tengo todavía un informe detallado, pero sí, estos locales que te estoy mencionando estarían en funcionamiento más por la zona céntrica. Claro, que mi consulta va no por el lado de que quiere caer impopular o pesado a la gente, ¿verdad?, de los barrios que es gente laburiosa, trabajadora y se merece evidentemente también estar generando sus ingresos, sus recursos, tiene personal que a veces depende también de eso, pero la ordenanza rige para todos por igual. Así mismo, es para todos, pero siempre tratamos de hacer esa discriminación entre comercios más grandes, comercios más pequeños, así como estás mencionando Copetines, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, siempre tratamos también de ponernos en el lugar, ¿verdad?, de, en este caso, de nuestros contribuyentes, que son los ciudadanos de Coronel Oviedo, pero generalmente lo que más nos acatan la ordenanza de asueto son empresas que justamente están viniendo de otro lado a invertir en Coronel Oviedo, ¿verdad?, y tienen que tener un poco en cuenta también que es una ciudad que le está dando también mucho en el sentido de que los oestenses son los que le dan también sus ingresos económicos, ¿verdad? Entonces, por ese lado también deberían un poco de ser más empáticos con nosotros y acatar lo que establece nuestra ordenanza vigente. ¿Y qué nivel de acatamiento hubo, por decir, con las entidades bancarias? Que siempre es una cuestión bastante compleja, doctora. Últimamente, bastante, ellos acatan, ¿verdad?, lo que establece la ordenanza. El año pasado, en particular, a mí me tocó hacer la verificación, este año yo no salí, pero particularmente el año pasado acataron. Ajá. ¿Las entidades bancarias acatan mayormente? Hoy, por ejemplo, así mismo, tal es así que hoy no tengo informe de entidades bancarias, ¿verdad?, más son comercios particulares. Pero pasa que a veces los bancos trabajan a puertas cerradas, eso se puede corroborar con un control, evidentemente. También. Pero lo que pasa es que cuando se trata... También muchas veces ellos aprovechan, Cristian y Néstor, para hacer trabajo de control interno, por ejemplo, y así como decía, a puertas cerradas. Y si es a puertas cerradas, pues no hay una violación también porque no está abierto para el público. Además, aquí hay una cuestión que yo quiero mencionar sobre los bancos. Este es un asueto distrital, no es un feriado nacional. Por lo tanto, el sistema bancario en el Paraguay sigue funcionando y la sucursal tiene que seguir operando para transferencias, para fondeos de cheque y para cuestiones administrativas. Es decir, no se puede luego pretender que los bancos dejen de operar, por lo menos de manera interna. Es así. Por eso justamente te digo, no, hay un incumplimiento en ese sentido si se trabaja a puertas cerradas porque no podemos nosotros privarle también a ellos de que hagan sus gestiones, así como decir, ¿verdad? Seguramente muchos ciudadanos también dependen de eso, de su movimiento diario, ¿verdad? En el caso de los bancos, que muchos comerciantes también a diario hacen su depósito y cosas así, ¿verdad? Pero generalmente ellos, cuando sale una resolución de asueto, comunican a su casa central. Bueno, ¿algo más sobre esto, Néstor? No, es el último asueto del año a nivel distrital, doctora. Es así, es así, desconozco que haya otra actividad importante, ¿verdad? Hay que recalcar un poco que el 7 de octubre es nuestro aniversario de nuestra ciudad de Coronel Oviedo, ¿verdad? Por eso también es uno de los asuetos más importantes a mi criterio. Doctora, pasando a otro tema, ¿cómo quedó el caso Azucena?